Hace ya casi un año compré una RAM extra para mi laptop ya que con los 8GB que tenía se me quedaban cortos, ya sea para editar o para jugar videojuegos, y es que también se notaba el ruido de los ventiladores ante su exigencia, es por ello que decidí comprar un adicional de también 8GB para que todo fuera más fluido como también aprovechar el dual channel. Recordemos que esta laptop tiene la capacidad de ampliarse hasta los 32GB DDR4 a 2933MHz. En ese entonces creí haber hecho una buena compra al haber evaluado minuciosamente sus características para que sean lo más compatibles posible. Error mío porque no fue así. Antes de comentarles el problema en sí, repasemos algunas cosas sobre la RAM. Primero, conocer la frecuencia máxima o también conocido como MHZ. Esto es importante porque si la que quieres comprar supera esa velocidad máxima que soporta la laptop, no podrás aprovechar todo su rendimiento, sino que estaría sobrando ese restante prácticamente, aparte de que te consumiría más energía. Ni tampoco la frecuencia debe estar por muy debajo, ya que estarías limitando el rendimiento de ambas RAM, y por ende hacerla lenta o que simplemente no notes la diferencia en el rendimiento cuando debería ser todo lo contrario. A ver, estoy resumiendo lo más posible porque es un tema complejo de analizar y tomaría mucho más tiempo, pero ya sabes, lo recomendable es comprar una con la misma frecuencia o tal vez uno un poquito más abajo. Segundo, la latencia. Este es un tipo de reacción al cual responde luego de una acción. Por ejemplo, cuando presiona un clic para abrir una nueva ventana, es decir, es el tiempo que demora en realizarse esta acción. Conociendo esto, es imprescindible saber la latencia con la que trabaja tu laptop, ya que cuanto menos tiempo o latencia tarden a hacerlo, mejor será para el rendimiento de la laptop. Y si es mayor la nueva RAM que le vas a poner, pues vas a tener problemas con ello, que justamente te voy a explicar ahora. Bien, una vez más, sé que la RAM aborda más cosas, pero me enfoque en estas dos porque son justamente con la que la mayoría se equivoca, como fue mi caso. Sabiendo esto, ahora sí voy a contar cuál es el problema. Como ya les dije, hace un buen tiempo compré otra RAM, y que es justamente la que les estoy mostrando. Al principio, todo bacán, había revisado la info de esta RAM para ver si son compatibles. El único problema, por así decirlo, es que la frecuencia que tenía era mayor a la que soporta la laptop, y que por obvias razones tenía que limitarse. Hasta ahí dije todo normal, tuve que perder ese rendimiento extra, pero lo compensaría con el dual channel. Tampoco es que tuviera otras opciones, ya que encontré otras RAMs, pero eran de menor frecuencia, y que al igual con la anterior compartían las mismas características para que sean compatibles. O eso quería. Sin embargo, no me convenía al final, ya que para qué querría comprar una que no me rendiría y que limitaría a la otra RAM. No tiene sentido, así que decidí comprar la otra. La instalé todo bien, no me salió ningún fallo como pantallas azules o algo parecido. Aparte, acorde a lo que pude ver en el software en la laptop, todo estaba normal, todo según lo esperado. Si noté el cambio en los videojuegos, mejoró el rendimiento, así como en la edición de video, entre otros. Inclusive hice algunos videos por si quieres saber más a detalle. Eventualmente comencé a notar los fallos, el más claro fue los pequeños frees que tenía, y que se hicieron más presentes cada día. Al principio creía que era porque hubo un cruce entre las RAMs y que desaparecerían con actualizaciones o algo así, pero no fue así. Hice varias pruebas, se notaban aún más cuando tenía la laptop desconectada, ya que como siempre la tengo conectada, podía pasar desapercibido. Así que decidí investigar un poco, probé varias posibles soluciones, pero ninguna hizo que cambiara el panorama. Hasta que hace poco me acordé de un comentario que me hicieron en un video, este describía justamente la preocupación de un usuario ya que estaba planeando hacer lo mismo que yo en ese video. ¿Y qué creen? Pasó justamente lo que decía este comentario. ¿Recuerdan sobre la latencia? Pues ese fue mi gran error, ya que la latencia CAS de la laptop es de 19, mientras que la que compré es de 20. Este simple dato me ha causado este problema que tengo que lidiar a diario. ¿Recuerdan lo que dije hace rato sobre el tiempo de acción? Pues al estar desnivelados, genera este pequeñísimo retraso. Lo que más me llegó es que luego de haber analizado tanto la RAM, lo pasé por alto, o mejor dicho, pensé que era un dato que no era de gran relevancia. Este caso más que todo es para ti. Para que no cometas el mismo error que yo, y sobre todo no malgastes tu dinero. Agradezco que este problema no haya ido a mayores, o al menos eso espero, y que no se generen con el tiempo. Así que ya sabes, ten cuidado a la hora de querer ampliar la capacidad de tu RAM. Tienes que ver absolutamente todo, consulta con algún experto, ve algunos videos, entre otros. Pero bueno, espero haberte ayudado. Ahora me voy a comprar una SSD M.2, porque ya estoy llenando mi almacenamiento rápido, pero para eso sí tendré mucho más cuidado. Y bueno, se me cuidan, bye.